¡Suscríbete al canal! Mi, paso tres, sol, paso cuatro, fa sostenido, paso cinco, mi, paso seis, re sostenido, paso siete, mi. Paso ocho, sol, paso nueve, si. Aprenda a tocar los villancicos en el piano, en el teclado, en la organeta, en la guitarra, fácilmente. Por medio de este método. Antón Tiruriru, Tutaina, El Tamborinero, El Burrito de Belén, Hacia Belén va una burra, una pandereta, Los Sagales y Sagalas, Campana sobre Campana, Alananita Nana, Pastores Benid, Cielito Lindo, Noche de Paz, Sagalillos, Dulce Jesús Mío, Ven, 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 por medio de números, del nombre de las notas, para la mano izquierda, por medio de cifrado, o diagramas, o dibujos. Bienvenidos. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. ¡Gracias! ¡Gracias!